Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a hablar de un tema que me apasiona y que desde el momento que lo estudié le he dedicado muchísimas horas de análisis para analizar las motivaciones que pueden llevar a una persona para responder una u otra opción dentro del enunciado del dilema del prisionero. Dentro de la teoría de juegos el dilema del prisionero es seguramente uno de los componentes más famosos y plantea como su nombre indica un dilema que sería algo así como dos personas son detenidas por la policía pero la policía sólo tiene pruebas de que tienen un delito menor por ejemplo tenencia de armas es decir la única prueba real que tiene la policía es para condenarles a una condena baja sin embargo la policía sospecha que ambos han cometido un delito mayor y por lo tanto les ofrecen un pacto por separado y sin saber lo que va a contestar el otro si uno de los dos confiesa y el otro no confiesa el que confiesa sale libre y el otro sufre una condena de 10 años si ambos confiesan que son culpables ambos reciben una pena menor que los 10 años por ejemplo de 6 años y si ninguno confiesa la autoría del delito mayor sólo son condenados por el delito menor a una condena de un año aquí según los autores puede cambiar algunos detalles del enunciado pero básicamente la idea es que si los dos confiesan reciben una pena menor que si sólo confiesa uno si sólo confiesa uno y el otro no confiesa el que no confiesa recibe una pena muy superior y que si ninguno de los dos confiesa es decir ambos colaboran el perjuicio para ambos es pequeño como digo esto me ha llevado a muchas horas de estudio muchas horas de análisis a programar distintos simuladores con distintos perfiles de personas y a llegar a una serie de conclusiones que son las que voy a narrar ahora en primer lugar lo más importante que me parece del dilema del prisionero es que la decisión no la tiene que tomar uno de los individuos pensando únicamente en sí mismo sino también en la respuesta que va a dar el otro es muy importante por lo tanto saber si ambos personajes se conocen o no se conocen sobre todo si estamos escribiendo una historia un guión una novela este sería uno de los elementos fundamentales ya que si no se conocen seguramente tenderán a competir entre ellos y a delatarse mutuamente lo cual si bien no es tan malo como recibir una pena de 10 años pues una pena de 6 básicamente también es mala pero vamos a suponer que como los detienen a la vez y aunque les hagan la propuesta en celdas separadas y no sepan la respuesta del otro sí que es factible que se conozcan ambos por lo tanto si a va a actuar pensando en lo que va a decir b y b confesará o no confesará dependiendo de lo que intuye que va a hacer a es muy importante a la hora de esa escritura del guión o de la escritura de la novela el haber marcado pequeños detalles característicos de la personalidad de ambos personajes para saber si colaborarán o no colaborarán y aquí es donde empieza la gracia del dilema del prisionero cuáles son las tendencias o las personalidades que tienden a colaborar más pues básicamente las egoístas aquellas personalidades que tengan claro que una cooperación basada en su propio interés es más beneficiosa que una competencia abierta esto es lo que hará que ninguno de los dos confiese y por lo tanto con un año de prisión se solvente el problema incluso si lo sumamos un año y un año son dos años es mucho menos que 10 años si uno confiesa y el otro no o que 6 más 6 en total 12 años que se daría si ambos se delatasen mutuamente y cuáles son los memes que llevan a colaborar o a competir y también muy importante cuáles son los memes que tiene la otra persona que le va a hacer colaborar o competir ya digo que el asunto raíz en el dilema del prisionero no es simplemente la opinión de cada uno de los elementos sino el conocimiento que tienen del otro para saber o intuir si va a colaborar o va a competir para ello vamos a analizar algunos hechos históricos y de esta manera ver cuáles son los memes más colaboradores y los memes más competidores ayer comentaba dos tipos de memes los religiosos y los ideológicos que muchas veces llevan a competir hasta límites tan extremos como es llegar a una guerra incluso con memes muy similares con la misma raíz evolucionados de una manera u otra pero que comparten la misma esencia y es el caso por ejemplo de la segunda guerra mundial al principio tanto los nazis como los comunistas colaboraron se repartieron polonia y crearon un pacto de no agresión poco después alemania invade la urs y el mundo experimenta la guerra terrestre más extensa de la historia con unas consecuencias nefastas para ambos bandos y sobre todo para inocentes siempre en una guerra muere gente y siempre muere gente que nada o poco tiene que ver con los memes que compiten pensemos en ese agricultor que además en esa época y en las zonas rurales y en según qué situaciones pues la mayoría serían analfabetos que más le da a esa persona que está cultivando trigo las ideas de los burócratas de Moscú o de Berlín cuando lo único que quiere es vivir tranquilamente con su familia sin meterse con nadie y si que nadie se meta con ellos sin embargo les toca realmente quien sufre una guerra es alguien a quien no le va ni le viene nada pero que está en el lugar equivocado en el momento equivocado pero vayamos a los memes que compiten los memes del nazismo y los memes del comunismo y para ello hablemos de las ideologías voy a tomar prestado de carlos marx el concepto de ideología porque es muy significativo para ilustrar este caso según marx las ideologías son explicaciones idílicas de hecho él habla de fetichismo sobre distintas cosas como pueda ser arte economía sociedad cuya función la de estas explicaciones son legitimar el dominio de unas clases sobre otras me parece muy interesante esta explicación porque de esta manera quitamos otras cosmovisiones basadas en el orden natural que mediante acuerdos voluntarios por las partes colaboran sin sufrir coacciones externas aquí podremos enmarcar cosmovisiones como pueda ser el darwinismo el anarquismo el liberalismo aquellas cosmovisiones que no buscan la agresión y por lo tanto no intentarán dominar a otros elementos sin embargo aquellas cosmovisiones no darwinistas o no basadas en el orden natural sí que compiten entre ellos incluso llevando a la guerra otro ejemplo que también comentaba ayer son las guerras religiosas básicamente los memes religiosos monoteístas tienen el mismo origen y es el éxodo y es moisés moisés y sus colegas no me creo que el génesis lo escribiese solamente moisés pero bueno sea como sea el origen de todo viene viene del génesis judíos musulmanes cristianos y luego las distintas ramas los chi los unitas los protestantes los católicos como puede ser que partiendo del mismo meme sus distintas evoluciones compitan entre sí hasta tal punto que lleven a la guerra o actos de terrorismo básicamente porque no están basados en un orden natural no están basados en la libre colaboración entre los individuos y lo que pretenden es imponerlo sobre los memes que sí que buscan el orden espontáneo y el orden natural en este caso y volviendo al dilema del prisionero obviamente aunque el elemento a quiera colaborar si sabe que b va a competir y lo sabe de manera fehaciente puede ser porque ya haya competido en otras situaciones o porque esté tan claro su componente memético que es competitivo y no colaborativo a sería un estúpido si colaborase ya que haría que b saliese libre y a tuviese una condena de 10 años bueno pues aunque la intención o la tendencia natural de a sea colaborar siempre es mejor sufrir una condena de 6 que una condena de 10 por lo tanto a priori debería a delatar a b hay religiones que han evolucionado de una manera y hay religiones que han evolucionado de otra ahora por ejemplo para nosotros como occidentales nos parece ilógico el intentar imponer una religión a macha martillo a otras personas pero hasta hace relativamente poco era una cuestión que se daba como algo normal sin embargo y además en un personaje que también tuvo mucha influencia en el fin de la segunda guerra mundial ha hecho que la religión católica y por extensión y por influencia en el resto del cristianismo estos memes invasores prácticamente se extingan pio 12 publicó en 1950 la encíclica humani generis en la que aceptaba la evolución ojo que además es muy interesante ya que generalmente las entidades mastodónticas como puedan ser los estados o las religiones suelen tardar muchísimo en aceptar cambios y más un cambio tan radical como es aceptar la evolución pues en poco menos de un siglo recordemos que el origen de las especies se publica en 1859 y esta encíclica es de 1950 o sea no llega al siglo pio 12 ya acepta esto entonces cuando acepta el orden natural hace que el cristianismo deje de ser beligerante y ser colaborador egoísta tanto es así que por ejemplo en nuestro país en españa da un giro radical en esa década en parte por la influencia de pio 12 y sobre todo y muy importante por la influencia del opus de y sobre todo por dos personas seguramente los ministros más revolucionarios que ha tenido españa en los últimos tiempos que fueron mariano navarro rubio era supernumerario ojo es muy importante esto era supernumerario del opus de y fue ministro de hacienda y alberto ulias tres calvo que era numerario del opus de y fue ministro de comercio fueron tan revolucionarios que manteniendo los impuestos bajos consiguieron que en 1959 españa pasará de tener un déficit de 58 millones de dólares a un superávit de 52 millones en un solo año para ello pues abrieron las fronteras tanto a las inversiones extranjeras como al turismo de esta manera generaron esa colaboración egoísta con otros países y con ciudadanos de otros países que venían claro también españa jugamos con esa ventaja de tener un montón de playas de tener un clima fantástico una gastronomía espectacular que son muy atractivas para que venga turismo a nuestro país y además el turista que viene viene con dinero y con ganas de gastar dinero entonces es el elemento fundamental para mejorar cualquier economía y es que cuando las fronteras están abiertas y se permite el comercio entre los individuos y de dentro de la frontera y de fuera de la frontera es cuando fluyen los memes de la colaboración egoísta veamos dos ejemplos muy claros el primero la pax augusta que fueron esos dos siglos dependiendo de los autores lo alargan un poco más un poco menos pero bueno alrededor de dos siglos de paz desde que se acabó la cuarta guerra civil romana gracias a que marco agripa le ganó al que seguramente es el personaje más nefasto de la historia de la humanidad que era marco antonio pero bueno no voy a criticar a marco antonio sino que voy a plantear por qué surgió esa paz se conoce como pax augusta porque el impulsor de esta paz fue el emperador cesar augusto que hizo que roma dejase atrás el concepto de república para pasar a imperio y consolidar una red de municipios que comerciaban entre sí donde había un libre tránsito de personas de bienes y de capitales por ejemplo un detalle muy importante de lo que hizo cesar augusto hasta su gobierno en cada región los tributos eran distintos entonces había regiones que pagaban más impuestos y regiones que pagaban menos impuestos esto lo unificó cesar augusto aparte de que mantenía unos impuestos bajos todos los ciudadanos y todos los comerciantes pagaban igual de esta manera evitaba que se aglomerase mucho comercio en una determinada zona y poco en otra y además aunque para comerciar con roma había que utilizar la moneda oficial romana las ciudades podían hacer su propia moneda local siempre basada en metales no en dinero ficticio que cubriese las necesidades de esa región sobre todo monedas de bronce pero también hacían monedas de plata esas monedas de plata permitían comerciar entre los municipios cercanos con una moneda común que tenía un valor real que era el valor de la plata y para el comercio digamos de larga distancia se utilizaba la moneda oficial romana entonces como había comercio había colaboración y había una colaboración egoísta y esa colaboración egoísta era lo que evitaba que hubiera guerras en ese dilema del prisionero dos entidades ya sean personas ya sean ciudades ya sean regiones elegirían colaborar porque sabían que esa colaboración el conjunto salía beneficiado respecto a una competencia y ya por último voy a nombrar un caso actual que es la teoría de los arcos dorados que dice que dos países que tienen mcdonald's no entran en guerra entre sí porque por lo mismo de antes cuando dos países tienen comercio no quieren guerras es más interesante colaborar y creo que todos tenemos claro que el comercio es una colaboración egoísta basada en los intereses particulares tanto de comprador como de vendedor es más interesante colaborar que competir para qué va a entrar en guerra españa con francia una tontería o españa con inglaterra por mucho que esté ahí el peñón bueno acaso no nos sale más rentable a todos los españoles y también a los ingleses ser amigos tener comercio podría ir a inglaterra que los ingleses vengan a españa que entrar en una guerra absurda por un trozo de terreno en españa nos está yendo bastante bien desde que estamos en europa con matices que podría ser mejor vale un montón de cosas pero en términos generales el euro nos ha salvado de una posible inflación monetaria y el hecho de estar comerciando con una serie de países cercanos nos da una estabilidad económica política social que no la tendríamos si estuviésemos aislados por lo tanto si nos encontrásemos en la situación del dilema del prisionero en la que nos detienen y nos plantean colaborar es decir no delatar a nuestro amigo o competir y delatar a nuestro amigo tenemos que tener en cuenta cuál va a ser su planteamiento y su respuesta estará basada dependiendo de cuáles son sus memes dominantes si sus memes dominantes son la colaboración el interés individual el egoísmo y el orden natural no nos delatará pero y también muy importante la otra persona tiene que tener claro que nuestros memes dominantes son el egoísmo es la colaboración el interés individual y el orden natural de esa manera colaboraremos y solventaremos el escollo de la manera que menos daño nos haga en conjunto muchas gracias por haber escuchado este capítulo de hacemos una webserie y les espero en el próximo capítulo